Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. La semana pasada no estuvimos con ustedes por el grito de independencia y quisiéramos comentar lo que ha sucedido en estas dos últimas semanas. Y yo creo que lo más relevante es la actuación que han tenido los bancos centrales de los países bloques económicos del mundo. Por un lado, el Banco Central Europeo, que es el que domina la situación en el viejo continente. Y de este lado, bueno, pues la Reserva Federal, que recién tuvo su reunión de política monetaria. En las dos ocasiones, los bancos han flexibilizado sus tasas de interés, las han bajado. Sin embargo, dejaron un mensaje muy importante, que es el que quisiéramos discutir después de decir cuáles fueron las medidas. Por ejemplo, en Europa, lo que se decidió fue, como la tasa de referencia ya es cero, bueno, pues el tipo de interés que le paga el Banco Central Europeo a los depósitos de los bancos comerciales por sus sobrantes depositados en ese banco central, pues antes, hace muchos años, les daban un premio, les daban una tasa de interés. Ahora, desde hace también muchos años, cuatro o cinco años, lo castigan, es decir, le cobran a los bancos comerciales el cero punto cuatro por ciento, era lo que le cobraban, o sea, le dan una tasa de interés negativa por tener sus depósitos ahí. Bueno, pues el Banco Central Europeo, ante la debilidad de la economía europea, dijo que ahora les iba a pagar aún menos el cero punto cinco por ciento. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo hace? Bueno, porque el Banco Central Europeo lo que quiere es que los bancos comerciales no tengan dinero con él, lo que quiere es que lo presten y que esos préstamos vayan al sector privado o al sector público, pero se gasten y generen inversión y generen crecimiento. El crecimiento finalmente es una de las metas que tiene el Banco Central. Yo, francamente, y luego pediría tu opinión, a mí las tasas de interés negativas, pues nunca me han gustado, porque si sirvieran, Japón estaría creciendo como la espuma, porque tiene tasas negativas desde hace no me acuerdo cuánto, 13, 14, 15 años, y eso no ha motivado el crecimiento. Pero además de eso, el Banco Central Europeo también reactivó el programa del incremento de la base monetaria, el quantitative easing, para decir voy a volver a emitir 20 mil millones de euros cada mes con objeto de comprar bonos, aunque también allá hay un problema porque ya no hay bonos que comprar y con esto tratar de activar la maltrecha economía europea. Pero el mensaje es muy claro. Al final el Banco Europeo dice, yo ya no voy a poder hacer mucho más, ahora lo que se necesita es que los gobiernos hagan su tarea y modifiquen sus políticas fiscales para que incrementen el gasto de inversión. No sé cómo la viste, esto en cuanto al Banco Central Europeo. Sí, ya no hay mucho más que hacer, coincido contigo, históricamente las tasas negativas no han probado ser efectivas. Evidentemente solicitar créditos en Europa es baratísimo, cualquiera estaría invitado, por ejemplo, a tener una hipoteca a tasas ridículamente bajas, es el momento de animarte y hacer este tipo de inversiones, en el sector industrial, en el sector comercial, productivo, etc., pues también los créditos deberían de ser competitivos. Y bueno, pues seguir ampliando esta hoja de balance que ya de por sí, como tú bien comentas, es enorme y es la penúltima junta en la que encabeza Mario Draghi, tiene todavía una última reunión. O sea que todavía habría espacio, no lo sé, para que dijera pues la tasa de referencia ya no es .50, es .60 en su reunión de despedida y la recompra de bonos ya no es por 20 mil millones de euros empezando en noviembre, sino será por 30 mil, por dar un ejemplo, y ya llegaría después la señora Christine Lagarde a sustituir a Mario Draghi. Va a llegar con las manos amarradas porque ya no va a poder hacer nada. Claro, claro, ya con bajísimo margen de maniobra y evidentemente dándole todas las credenciales y todo el mérito del mundo a la trayectoria de la señora Lagarde, pero nunca ha sido banquera central, nunca ha trabajado en un banco central. Entonces, caray, qué complicado y qué difícil, ¿no? Pero evidentemente la situación en Europa es bien, bien complicada porque además el bloque está creciendo económicamente en una tasa de 1.5, las inversiones en bonos soberanos de los países que evidentemente volteamos a ver como es Italia, España, Alemania, Inglaterra, Francia, son tasas negativas o marginales y las bolsas, aunque están regaladas, no han dado el resultado que se ha esperado y se habla de que los precios están más o menos a niveles de los precios que estaban en el 2009, entonces bien complicada labor y pues también continúa la inestabilidad política en donde España y Italia siguen sin lograr formar gobierno, ¿no? Hay una paradoja además en Europa y es que el villano, y es una paradoja, es Alemania. Y el villano es Alemania porque Alemania sigue ahorrando, Alemania no gasta y lo que quisieran los países socios de Alemania, los que están en la Unión Europea, es que se pusiera a gastar, porque además siendo el país más importante de la eurozona, bueno, pues está concentrando la riqueza del continente y los alemanes no quieren gastar y mientras no gasten, pues va a ser muy difícil que Europa salga adelante. Por eso lo que se piden es políticas fiscales más agresivas, ¿no? Que incrementen el consumo, ya sea del sector privado o del sector público, ¿no? Pero luego tuvimos a la... Siento que le están echando demasiada responsabilidad a las bancas centrales para sacar adelante economías que tienen problemas estructurales y además mucho más profundos y que simplemente con política monetaria no van a salir. Los gobiernos están recargando, tienes toda la razón, demasiado en los bancos y no están haciendo sus tareas, ¿no? Así es. Con políticas públicas, sobre todo políticas fiscales distintas. En el caso de Estados Unidos, bueno, la Reserva Federal dice que va a bajar, bueno, dijo que bajaría 0.25, del 2.25 al 2%. Yo creo que la noticia era ampliamente esperada. Sin embargo, el mercado quería más. El mercado quería algunos 50 puntos base, pero lo que más quería el mercado era un mensaje donde la Reserva Federal dijera y voy a seguir bajando las tasas en el mes de octubre o en el mes de diciembre, etcétera, etcétera. Y no fue así. Dijo su presidente, que me pareció que tuvo una actuación sobresaliente, dijo que la decisión de las tasas iba a ser muy ligada con los datos, ¿no? Iba a estar muy ligada a si los datos de la economía eran buenos o malos. Va a ser dato dependiente. Si la economía se debilita, bueno, pues probablemente tengan que bajar más la tasa. Pero si la economía sigue igual, pues no tendrían por qué bajar la tasa en el resto del año. Y tú y yo todas las semanas estamos viendo cómo viene la economía norteamericana y vemos un empleo robusto, vemos el sector industrial creciendo más o menos, un poquito menos que el año pasado. Preocupa la caída de la inversión, eso sí preocupa. El consumo se ha mantenido bien. Entonces yo creo que Powell hizo lo correcto, aunque los mercados querían más. La reacción al principio fue ligeramente negativa de los mercados. Sin embargo, para el fin de semana ya se habían apaciguado o ya habían digerido el mensaje de Powell. No sé cómo viste eso. Tú y yo estamos ahora sí que del lado del mercado. Y en esta yo creo que tú y yo siempre dijimos va a ser un cuarto de punto. Pero cuando hablamos del mercado, el mercado estadounidense, el mercado siempre quiere más, ¿no? El mercado pide demasiado. Y el mercado lo que quería era que la fiesta continuara y que las acciones sigan, sube y sube y sube. Y entonces conforme más agresivo seas en reducir la tasa de interés, pues tienes un mejor mercado accionario. Y por eso el mercado siempre es voraz y se deja... Ahora sí que se deja pedir todo, ¿no? Me pareció plenamente justificada su decisión por el tema de la economía. Me pareció también valiente. No hizo lo que el mercado quería y no hizo lo que Trump quería. Y Trump lo ha venido... Yo te lo he comentado. No solo Trump lo ha criticado. Ya vamos en insultos. Ya le dice incompetente. Ya le dice que no sabe qué está haciendo ahí. Ha tuiteado que así como está rodeado de gente brillante, a veces, hombre, pues uno no puede atinarle a todas. Y me falló, y me falló con Powell. Entonces, yo creo que al final la decisión económicamente está justificada. Y lo más importante, lo hemos venido platicando tú y yo, es que si la economía norteamericana va a ir desacelerando poquito a poco, pues mejor tener municiones y poder administrar las bajas de tasa de interés cuando ya estás en el 2%. No es lo mismo Banco de México que estamos al 8% que estar al 2%. No, además, en relación a lo que dices, la tasa neutral en Estados Unidos, habíamos siempre dicho que estaba entre el 3,5% y el 4%. No le dio tiempo a la Reserva Federal a asumirla porque de repente llegó el ciclo de baja, ¿no? O la terminación del ciclo de bonanza. Entonces, se quedó a la mitad del camino en las tasas. Y estoy de acuerdo en lo que dices, el arsenal que tiene las municiones son muy limitadas. Tiene 2% de tasa para abajo. Bueno, pues no se la puede gastar en 4 bajas, ¿no? Sí, sí. Si se va a ir a 0, tiene 8 movimientos de baja de cuarto punto. No es nada. Y si las quiere dejar en 0.25 como estaban en la crisis hipotecaria, tiene nada más 7 movimientos de baja. Entonces, a mí me gustó, aplaudo la decisión. El mercado, como te digo al principio, lo tomó súper mal. Y poco a poco yo creo que se ha ido legitimando y justificando esta decisión. Hubo bajas también en otros bancos centrales en el mundo. Prácticamente yo creo que la Reserva Federal marca la pauta y pues marcaría también la pauta para lo que va a ser Banco de México la semana entrante. Bueno, China bajó el viernes la tasa del 4.25 al 4.20. Parece que es muy poquito, pero bueno, es importante. Y ahora viene, en el caso de México, el día 26 de septiembre, es la reunión de mercado abierto, donde Banxico tendrá que decidir qué hace con la tasa de interés. Yo espero, me imagino que tú estás en el mismo lado, que Banxico va a bajar un cuarto de punto del 8 al 7.75. Creo que hay una ventana de oportunidad. Primero, porque la Reserva bajó la tasa. Segundo, porque la inflación de agosto, francamente, fue buena. En el acumulado se bajó últimos 12 meses al 3.16, aunque la subyacente está arriba de ello. Pero yo creo que Banxico sí va a aprovechar esa ventana. También hay muchas voces que les gustaría ver que la tasa bajara 50 puntos base en lugar de 25. A mí me parecería un poco irresponsable, porque México, bueno, pues está sujeto a muchos embates, sobre todo externos, y hay que estar bien preparado. Entonces, yo también, igual que en el caso de Estados Unidos, creo que Banco de México, si baja un cuarto de punto, estaría haciendo una labor de gran responsabilidad, pero pues tampoco se puede ir de boca pintando un panorama demasiado optimista, y después, ¿qué va a hacer? ¿Regresar? Eso sería fatal, ¿no? Ojalá y no, porque aún hoy, en el momento presente, el tipo de cambio está relativamente estable, porque las finanzas públicas siguen siendo responsables, y porque la tasa de interés es alta. Si Banco de México tiene bajas agresivas, a mí tampoco me gustaría ver medio punto de bajada, podríamos detonar un efecto en el que el tipo de cambio se sube. Entonces, ojalá y sea también un cuartito de punto. Sí, yo creo que se nos acabó el tiempo, pero hablando del peso, el peso se ha fortalecido porque lo que se ve en el paquete económico para el año entrante es un presupuesto fiscalmente responsable, ¿no? Así es. Entonces, eso lo llevó a niveles de... Optimista. ...1945. Optimista, pero responsable. Bueno, se nos acabó el tiempo. Juan, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros todas las semanas aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!